Miércoles 22 de junio del 2022 y están ustedes en este su canal favorito de Morrillo Moreno y hoy la senadora Lili Telles, senadora del PAN y precandidata en el 2024 por la coalición Va por México enfrentó al presidente López Obrador, a este presidentucho de pacotilla y de cuarta que tiene al país en el hoyo, que tiene a nuestro querido México cada vez más y más y más miserable. La senadora Lili Telles oficialmente, formalmente envió una invitación al presidente López Obrador para que acuda al Senado de la República a explicarnos su fallida estrategia en contra de la inseguridad esa estrategia que de alguna manera es un total fracaso, que evidentemente no ha funcionado esa estrategia llamada abrazos y no balazos. Como ustedes saben, López Obrador ya rebasó a Felipe Calderón, ya rebasó a Enrique Peña Nieto en números de inseguridad. Es el sexenio más violento en toda la historia de nuestro país y nada más van cuatro años. Y es por eso que esta senadora está enfrentando como nadie al presidentucho de pacotilla y de cuarta Andrés Manuel López Obrador. Publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Ya basta de tanta muerte, presidente. López Obrador debe presentarse ante el Senado a rendir cuentas como responsable y culpable por el gobierno más violento que ha sufrido México. Aquí está la invitación y adjunta evidentemente esa invitación formal, esa invitación oficial. Vamos a ver qué dice el presidente López Obrador ante esta invitación de la senadora Lili Telles. ¿Acudirá o no acudirá al Senado a explicar todo esto que está pasando en nuestro país? ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario, tu opinión en la caja de comentarios.